Examen de Ciudadanía Estadounidense en Español ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio El 4 de julio ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4 Mencione un estado que tiene frontera con México Mencione un estado que tiene frontera con México California California ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos Cherokee Cherokee ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista Economía capitalista ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana El territorio de Luisiana ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Cien Cien ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre Noviembre ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner The Star Spangled Banner The Star Spangled Banner ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución La Constitución La Constitución De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero Imprimir dinero Imprimir dinero ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente El presidente ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado A todas las personas del Estado ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución Un cambio a la Constitución ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema La Corte Suprema ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt Franklin Roosevelt ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes El Senado y la Cámara de Representantes ¿Qué hace el Gabinete del Presidente? ¿Qué hace el Gabinete del Presidente? Asesora al Presidente Asesora al Presidente ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos Impuestos sin representación Debido a los impuestos altos Impuestos sin representación También puede responder a esta pregunta diciendo solo Debido a los impuestos altos Debido a los impuestos altos Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive La respuesta depende de dónde viva ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal Votar en una elección federal De el nombre de un territorio de los Estados Unidos De el nombre de un territorio de los Estados Unidos ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance A los Estados Unidos A los Estados Unidos A los Estados Unidos ¿Qué hizo la declaración de independencia? ¿Qué hizo la declaración de independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos La Carta de Derechos Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos El río Mississippi El río Mississippi El río Mississippi ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles El movimiento de derechos civiles El movimiento de derechos civiles ¿Qué hace la rama judicial? ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes Revisa las leyes Revisa las leyes Revisa las leyes En sus funciones ¿Quién se convierte en presidente? El vicepresidente El vicepresidente ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad Libertad ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano Demócrata y republicano Demócrata y republicano ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776 El 4 de julio de 1776 ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson Woodrow Wilson ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo Nosotros el pueblo ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado Porque hay una estrella por cada estado ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6 6 Había trece estados originales Nombre 3 Había trece estados originales Nombre 3 Nueva York Carolina del Norte Carolina del Sur Nueva York Carolina del Norte Carolina del Sur ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia Japón, Alemania e Italia Mencione una razón por la que es famoso Benjamín Franklin Mencione una razón por la que es famoso Benjamín Franklin Diplomático americano Diplomático americano ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2 2 2 ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde sólo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde sólo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado Prestar servicio en un jurado ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución Se redactó la Constitución Se redactó la Constitución Los escritos conocidos como Los documentos federalistas Respaldaron la aprobación de la Constitución De los Estados Unidos Nombre uno de sus autores James Madison James Madison James Madison ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión 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 Comunismo 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 ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos de la mujer. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del Estado. Debido a la población del Estado. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Votar, afiliarse a un partido político. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787 ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? Todos deben obedecer la ley. Todos deben obedecer la ley. ¿Cuál es la capital de su Estado? ¿Cuál es la capital de su Estado? La respuesta correcta a esta pregunta depende de dónde viva. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y Contrapesos ¿Quién se conoce como el Padre de Nuestra Nación? ¿Quién se conoce como el Padre de Nuestra Nación? George Washington George Washington ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York El puerto de Nueva York También puede responder a esta pregunta diciendo solo Nueva York Nueva York Mencione un problema que condujo a la guerra civil Mencione un problema que condujo a la guerra civil Esclavitud Esclavitud De acuerdo a nuestra Constitución Algunos poderes pertenecen a los Estados ¿Cuál es un poder de los Estados? De acuerdo a nuestra Constitución Algunos poderes pertenecen a los Estados ¿Cuál es un poder de los Estados? Proveer escuelas y educación Proveer escuelas y educación Proveer escuelas y educación Secretario de Agricultura Secretario del Trabajo Secretario de Agricultura Secretario del Trabajo ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos Africanos ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos Terroristas atacaron los Estados Unidos ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones ¿Quién se convierte en presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones ¿Quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes El presidente de la Cámara de Representantes Mencione un estado que tiene frontera con Canadá Mencione un estado que tiene frontera con Canadá Nueva York Nueva York ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Veintisiete Veintisiete Antes de ser presidente Eisenhower era general ¿En qué guerra participó? Antes de ser presidente Eisenhower era general ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos La guerra civil La guerra civil La guerra civil ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno Establece el gobierno ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? Porque representan las trece colonias originales Porque representan las trece colonias originales ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Tomás Jefferson Tomás Jefferson Tomás Jefferson ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435 435 435 435 Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar Describa una de ellas Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. El Océano Pacífico. ¿Qué hizo Martín Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martín Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martín Luther King Jr.? Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. El Día de los Presidentes El Día del Trabajo El Día de los Presidentes El Día del Trabajo ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Dieciocho años en adelante Dieciocho años en adelante ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Nueve Nueve De el nombre de su representante a nivel nacional De el nombre de su representante a nivel nacional La respuesta a esta pregunta depende de dónde viva Para averiguar el nombre de su representante Haga clic en el enlace en el cuadro de descripción debajo de este video Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos La Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico El océano Atlántico ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos Liberó a los esclavos ¿Quién es el gobernador actual de su estado? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán Nombre una rama o parte del gobierno Nombre una rama o parte del gobierno Congreso Congreso ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente El presidente Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800 Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800 ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos Proclamación de la emancipación También puede responder correctamente a esta pregunta simplemente diciendo Liberó a los esclavos Liberó a los esclavos ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts John Roberts John Roberts Las respuestas a las siguientes cuatro preguntas pueden cambiar debido a las elecciones. Por eso se recomienda que verifique las respuestas actualizadas a estas preguntas antes de su examen de ciudadanía. Si la respuesta a alguna de estas preguntas cambia, encontrará la nueva respuesta en la sección de descripción debajo de este video. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris Kamala Harris ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden Joe Biden ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Demócrata Partido Demócrata ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson Mike Johnson Antes de terminar esta lección, por favor, conteste la siguiente pregunta. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias ¿Cuándo celebramos el Día de la Ciudad 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 de la